Michelle Soifer, ¿no? Todavía se da el lujo de aconsejar a la gente cuáles son los tips para tener un buen cuerpo. Miren, es que de verdad, da vergüenza ajena, ¿no? Da vergüenza ajena. Los tips de Michelle Soifer para una cintura, para una cintura de infarto. Claro, ¿saben cuál es su secreto? O sea, es hacerse la operación de manga gástrica. Ese fue su gran secreto y de ahí ha comenzado, como todos los que hemos visto, que se han hecho la manga gástrica. Porque no necesariamente es porque estén enfermos, no necesariamente es porque tengan un sobrepeso, una obesidad mórbida. Que el doctor responsable, a doctores responsables, les hayan dicho, no, tú puedes bajar de peso haciendo ejercicio, teniendo una dieta saludable, siendo disciplinada. Pero no, las grandes ociosos de nuestra farándula y los grandes ociosos, eso que les cuesta caminar siquiera alrededor de su cuadra o pasear al perro, no, entonces recurren a la manga gástrica. Lo más fácil, porque no tienen disciplina, no saben hacerlo, no tienen ganas. No tienen ganas, porque uno con ganas puede hacerlo, a menos que tengas una obesidad mórbida. Que tengas, pues, 50 kilos de sobrepeso y tengas que recurrir a estas, a la medicina y a sus extremos de la medicina. Y la Michelle, toda así como cree que la gente es tonta, es estúpida, que no se da cuenta, dice, mi secreto es el ejercicio. Yo me levanto todos los días entre 4 y media o 5 a.m. para entrenar y correr. A ver, agarro mis pesitas. ¿What? ¿Cuántos años la hemos visto? La única época donde entrenaba era cuando tenía como novio a Eric Sabater. Y que creo que Eric Sabater la tenía, pero totalmente fit. La hacía entrenar, la hacía comer sano, le daba sus proteínas y ella estaba fit. Una vez que terminó con Sabater, ella se abandonó y abandonó su cuerpo. Y también cuando abandonas tu cuerpo es porque no te quieres, porque si no, tú cuidas tu cuerpo, cuidas tu alimentación, cuidas y te vas y haces ejercicio. Y sobre todo si tú tienes que trabajar con lo que nosotros tenemos que exhibir. No podemos estar exhibiendo rollitos por acá porque es parte de la cultura televisiva y de lo mediático. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no pretendo ir contra eso porque a mí me encanta estar delgada, me encanta estar saludable. Pero bueno, ese es otro cuento. Dice, mi secreto es el ejercicio. Me levanto todos los días entre cuatro y media y habría que decirle que ahora, después que te hiciste la manga gástrica, ¿no? Y dice, agarro mis pesitas, no tienes que comprar unas pesas, tienes que resolver. Usa botellas de agua, unas 500 veces por lo menos, 400 saltitos de soga. Hay que mentalizarse para tener este cuerpo de verano. No, pero ¿cómo es posible que se la den ahora de sacerdotisas de la vida saludable cuando no han hecho eso, cuando nunca lo han practicado? Ha preferido, ella luce así, claro, con ese cuerpo, está flaquísima, claro. Y ahora por lo menos tiene que recuperar los músculos que ha perdido durante la operación y durante esa pérdida brutal de peso que tienen las personas que se someten a esa operación de manga gástrica. Y tiene que recuperar los músculos, ha perdido pierna, le hemos venido diciendo. Pero antes, ¿por qué no se mentalizó antes y se levantaba cuatro y media de la mañana o cinco y agarraba sus pesitas o sus botellas de agua y comenzaba a hacer ejercicio cuando estaba así? Cuando estaba así, ¿por qué no lo hacía? Ahora que ella ha ido por el camino más rápido, el camino más corto, que no siempre es el mejor, ¿no? Y dice, ¡ay! Hay que levantarse, hay que mentalizarse, hay que hacer ejercicio. ¡Gracias!